Bien, hola, ¿qué tal más de revistas? Recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia, bueno pues, interesante que cuenta relevo para ese partido contra el City que ya queda muy poquito, alguna cosa de Ancherotti para la alineación que no sé si os iba a gustar, dejad vosotros los comentarios a ver qué os parece, porque Camavinga y Nacho van a ser titulares y Chomeny va a ser suplente, es decir, que prefiere a Nacho de defensa central que a Chomeny y poner a de pivote a Camavinga, ¿os parece bien esto? ¿Os gusta? A mí Nacho no me está gustando esta temporada, prefiero Chomeny, pese a que no es defensa central y hace cosas a veces extrañas, Nacho está haciendo una temporadita complicada, que a lo mejor luego te hace un partidazo contra el City, ojalá sea así, pero ahora mismo me da bastante miedo y Chomeny suplente por parte de Camavinga, bueno, es difícil porque al final no pueden jugar dos pivotes, uno puede haber jugado defensa, el otro no, entonces aquí no sé, es difícil decir quién es mejor, Camavinga o Chomeny, sinceramente. Así que bueno, es un poco lo que ha contado Relevo sobre la alineación de Herrera-Madrid, arriba van a ser Vinicius y Rodrigo, y lo demás todo igual, no sé qué os va a parecer, dejad los comentarios.